que a lo largo de los años Manuel Andeta ha cuidado su cuerpo con buena alimentación, ejercicio, pero acá se podría revivir sus años en Solo para Mujeres y volverse a mostrar con poca ropa. A sus 61 años de edad, Manuel Andeta posee uno de los cuerpos más esculturales del medio artístico. El actor reveló si en algún momento podría realizar nuevamente un espectáculo para mujeres y mostrar parte de su anatomía. Pues no, ya no hay mucho que enseñar. No, y todo tiene un momento. Ya no tengo la edad, entonces, digo, alguien me podría refutar, pero no, 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 creo que esa etapa ya la dejé atrás. ¿Pero acaso se llegaron a sobrepasar con el actor? Era bonito, ¿no? De repente entrar como cualquier humano al escenario y salir sintiéndote como Superman. Sí, era una sensación maravillosa y estar en ese momento en donde de repente una mano salía por ahí subrepticiamente y quería tocar. Sí, sí pasó algunas veces, sí. No, yo feliz de que me acosaran. Pues no tendrá la edad, pero el cuerpo del señor lo tiene como de un veintañero. Está espectacular el señor Manuel Andeta. Pero si es actor, nunca sabes cuándo se va a requerir un desnudo. Mira, por ejemplo, Jorge Antonio Guerrero, que interpretó a Fermín en la película Roma de Cuarón, pues hace un desnudo total. Sí. Y es una escena muy linda donde Yalitza, no sé si te recuerdas que está acostada, y él está haciendo artes marciales. Bueno, nunca sabes qué vas a necesitar en una actuación o qué te van a pedir. Cierto, muy cierto. No es que no estés ya grande. Justificados, como dicen. Lo que el señor se ve muy bien. Mónica defiende hasta lo que no ha pasado. O sea, Mónica ya está defendiendo a la Andeta antes de que haga un desnudo. O sea, nadie le está ofreciendo el desnudo. ¿Sabes qué? No lo va a hacer. No nada. Ay, ¿cómo sabes que no lo va a hacer? Pero Mónica ya está defendiendo a la Andeta por si algún día se lo llegan a ofrecer. A ver, si Cuarón le dice para mi próxima película necesito que hagas esto y esto, probablemente acepte. A ver, a ver, a ver. Vamos a leer esa frase. Y lo dijo en la entrevista, justamente. La suposición es la madre de todos los... O sea, tú ya estás suponiendo que Cuarón va a hacer una película donde va a encuadrar a un señor 61 años. Solicito. Tú ya estás suponiendo que va a llamar a la Andeta. Tú ya estás suponiendo que la Andeta se va a encuadrar. Gus, pero él dijo que sí lo haría. A ver, ¿cuándo te ibas a imaginar a Latin Lover interpretando a Sobek en una película de Cuarón? Y ahí está. No sabemos. No sabemos. Ah, ok. Bueno, la neta, también prepárate para que te toque hacer Archulito. Yo confío. No entregue la Guerra de las Galaxias. Confío. O por si te toca hacer... Bueno, ¿cuándo te ibas a imaginar a Diego Luna? A Diego Luna en una de las sagas de la Guerra de las Galaxias, estas sagas históricas. No, o sea, pero estás inventando. O sea, seamos serios. ¿Cuándo te ibas a imaginar esos casos, Gus? A ver, pero seamos serios. O sea, Mónica está perdiendo tiempo en Televisión Nacional para mandar un mensaje a alguien al que no le han ofrecido el papel. Que la película no existe, nomás está en la mente, en tela arañada de Mónica Noguera. Le voy a repetir la entrevista que dijo Landeta. Sí lo aceptaría. Ok, pero a ver, Landeta, Mónica Noguera es la representante de Cuarón para su próxima película. Te quieren, Cuera. Continúo. ¿Ya, Mónica, tranquila? Sí, ya tranquila. Ok, ahora sí, Misha, continuo. Ya voy a ver acá haciendo mi show. Oigan. Gracias.